Ese amor, ese afecto y esa admiración. Y este fin de semana hubo homenajes espontáneos, salen muy, muy emotivos. Sí, realmente, Silvia, tal cual, ¿no? Porque esta fue la cosecha de toda una vida de siembra artística y humana, ¿no? Personal. La gente, evidentemente, lo quiso y lo querrá mucho. De esta forma, en los balcones de muchos lugares del país sonaron sus canciones y la gente así, en cuarentena, lo recordó cantando incluso algunos en la calle. Nunca, una pura realidad, nunca y nunca, no sonaría la pura esperanza, la vida me interesa y no me alcanza, la cabeza, hoy te diría mía, hagamos el amor con la hernia, tardemos de vivir con fantasía. Bueno, les nombro algunos lugares de Recoleta, Villalugano, Bahía Blanca y un montón de lugares del país donde sonaron las canciones de Sergio Dalís. Me parece que es la mejor manera de recordar a este artista que murió después de 14 meses de internación el día viernes a los 71 años. Del marco de la pandemia, yo no recuerdo, el homenaje sí, tal vez, con grandes artistas que son despedidos o en la legislatura porteña o con caravanas, pero así de esta manera en las calles y con la música todo volumen, no recuerdo. No, no, esto es absolutamente inédito. Yo pienso que si no hubiéramos estado en una cuarentena, esta despedida hubiera sido quizás tan multitudinaria como la de Sandro, ¿no? Era un hombre realmente muy querido y me parece que todos se solidarizaron con la desgracia que sufrió en ese concierto en Tucumán. Gracias, Elena. Por favor.